¿Qué onda el chidote, padrinos? La Granja Rifa Oyes, estamos ahora desde San Luis San Luis Potoyez En otro barrio más Otro barrio más Alcanzamos a grabar eso que estaba lloviendo Eso sí, padrino, siempre que venimos a San Luis Siempre nos parece lloviendo Y muchas racitas nos dijo Que gracias a esa gente de San Luis No se arriesguen, no vayan a grabar de noche Aquí nos ven Ellos se han ganado el cariño Y admiración del público Del barrio para el mundo Ellos son La Granja Rifa ¿Podemos empezar a explorar el barrio? Vamos a ver que nos encontramos Esto se lo conocen como los callejones Callejones que nos están Tiene, de hecho es uno Y sí, dos Nos explicaban que es un barrio, pues Conflictivo Peligroso Peligroso Peligrudo Pues sí, pero pues vamos a ver cómo nos toca Los pantalones Los pantalones Los pantalones, no De hecho, dicen que aquí Eso es lo bueno Cuando alguien tiene frío Pues alguien llega y ¡Ay, se ha dibujado! Pues aquí acaba de llover Pues acaba de llover Pero no hay falla, carnal Uno se tiene que sentir cómodo Mirá, barrio seguro A ver Hay barrio segurito Siéntate, siéntate ¿Qué onda padrino? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, amigos? ¿Qué dices, carnal? ¿Ya te vas al Jal o qué? ¿Al Jalisco o qué? Sí, ya estuvo Ya estuvo Chidote Ay, ya nos están esperando Hay mucha gente Tómano Pero Pásale, pásale Queremos ver cómo pasa A ver si puede pasar ¡Ay! Aguas, aguas Aguas con el chiquito Vamos a ver Aguas, no, te atropellan Pero vamos a cotorrer padrinos Uno siente la adrenalina Porque no está en su hábitat Para la gente que no sepa Aquí fue donde hicieron La película de las tortugas ninja Aquí era donde iban escalando Y todo ese rollo Sí, como quiera Se siente otra adrenalina más Toco madera Pues sí, trae hambre El callejón Aquí lo conocen como el callejón Lo conocen como el callejón, padrinos Vamos a cotorrer con la banda Para que nos explique Enfrente, enfrente Cuídanos Ahora sí me has equipado más armado A ver Equipado para la guerra A ver Ya me vieron la armada A ver ¿Ya te autorizaron otra carnalina? Ah, esta está más bañada No, era esta cinturana ¿Esa cinturana? A ver ¿Esa cinturana? ¿Ya? A ver A ver ¿Esa cinturana? ¡Ah! Nada, nada Acá en el callejón Oye, es que viene siendo San Luis ¿Qué viene siendo aquí? Barrio Es un barrio Donde toda la bandita calla ¿Cuál callejón es este? ¿Es el callejón del beso negro? No No, no, el beso negro No, no, el beso negro No, no, el beso negro Mira, te doy la camisa En tu vista allá Tuve allá Te cargamos al Patillas Ah ¿Por qué muchas racitas de San Luis Nos dijeron No vayan al callejón? Tienen miedo Pero no pasa nada Aquí es seguro ¿Seguro? Seguro te roban Seguro todo Seguro todo Y por lo que veo Es mecánico Mira todo el pantalón así manchado No, así es el pantalón Oye, pues vamos a darle ¿Qué onda padrino? ¿Cómo andas? Chidote, chidote ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¿Qué estás haciendo aquí? Medio centímetro ¿Qué estás haciendo aquí? Medio metro Medio metro Medio metro Medio metro Medio metro Oye, ¿para dónde están los callejones? Mira, Juan, eso nomás es uno Este es uno Y el de al lado es otro Son dos Y aquí vamos a darle Estaba peligroso Porque se trajo hasta su chaleco Estaba contibada Sí, carnal Equipado Equipado para la guerra Equipado para el peligro ¿Qué pasó a Santa Fe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó a Santa Fe? ¿Qué pasó a Santa Fe? Mira Agua, que sí está poniendo ¡Doret, doret! Aguante 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 ¡Eee! 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 Ya, tranquilo, tranquilo ¡Eee! Si es fino no llora ¡Eee! ¡Eee! Pues si nos permiten Y nos dan acceso Podemos visitar En el barrio Pues nos vamos por acá Ata con ellos Y aquí Aquí ya no hay Es el otro Tenemos que agarrar la genial Es que aquí ya pusieron una casa Ya la bloquearon Porque antes era un pinche callejón Donde había de todo Gacho ¿Había qué? Pues de todo Prostitución Robo, robo, robo Todo Prostitución Rateros Bueno, dicen que rateros aquí No O sea, pues Aquí no pasa nada No, no pasa nada No pasa ni taxis Ni la policía Ni nada pasa Vamos a darle, va También vamos a presentar A nuestra amiga La payasita del barrio ¿Por qué anda una payasita acá? Yo soy la que hago reír A toda la gente aquí Ando mamoniendo Espera, crema ¿Por qué? ¿Por qué de payasa Andas en el barrio ahorita? Porque ando haciendo reír A la gente Porque así Ajá ¿También lo estoy a hilera? Sí, también camionera ¿No te dicen Lola? No, me dicen tú Para la hilera Un chiste, un chiste Es que siempre cuento Porque no me hace chistes A ver, tú cuéntalo Él llega una vez Un limoncito Que iba caminando Por la calle Con su hermanito Iba bien contento Y que se cae por la calle Y que pasa un pinche camión Que pasa Truvita Y que la atropella Y pum Que fue a churro el limón ¿Y qué pasó? Y entonces estaba Ah, pues agüito Si te lloras por tu hermanito Y dice No, me cayó el limón en el ojo Yo me hice otro Hay una naranja Y yo tenía naranja Y decía Eh, me la pelas Tarnando, van a bañar A ver, vamos a pasarnos ¿Qué onda? ¿Qué onda padrino? Aquí anda Aquí padrino ¿Qué viene siendo aquí padrino? Aquí la banda se queda Aquí pernoctal Aquí la vera Entrena Hacen barra A ver La pera loca La pera A ver, ¿dónde está la pera? La pera A ver, a ver Dale pa, dale pa Y esta cosa ¿Y esta costal es de ustedes? No Esa es de Monterrey Mira, esta bata está dibujando Aquí hacen rituales Que no es lo mismo mi arte Que tu arte que mi arte De desbeguerle Carnal, eras de la Mara Sabatrucha Algo tranqui, algo tranqui ¿Las vendes? ¿Te gusta distraer tu mente? No, cayeron Tatuas Tatuas ¿Con qué tatuas? ¿Tienes la maquinita aquí de tatuar? A ver, la cual es ¿Cuál es la que usan para tatuar? Ah, la tengo escondida Ahí en la casa fuerte Porque me la roban Pero es, es, es Es, es Es normalita ¿O es de esas de las? No, no es droga No, todo es droga Pero está bien No, 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 no No, no, no No, no, no Hazlo para acá Hazlo para acá Hazlo para acá Hazlo para acá Ya sé qué está haciendo Está cargando su celular Fíjense padrinos Aquí juegan el ajedrez Con fichitas Ah, dama china Perdóname mi ignorancia Ah, yo pensé que las fichas Eran para echar la ceniza Aparte Oyes, pues vamos a darle padrino Vamos a seguir conociendo el barrio Gracias por abrirnos las puertas de su hogar Ya saben Bienvenidos al callejón Zona Centro Con paz Chidote padrino Gracias No cualquiera entra A estos barrios peligrosos Un barrio bajo carnal La mera crema y nata De la zona centro padrino Salute carnal Dios te bendiga Ahí nomás quedó Y Dios los bendiga mucho Eh, si viste Fíjense Si tenés carteras Y celulares Ah, no, no Si Si no como quiera El rato lo consigo Aquí va Por un 200 Mira lo que hicieron ¿Quién hizo esto? El puño ¿Con qué estás hecho carnal? Es con aluminio Aluminio Fíjate Y allá Y tú Desperdiciando el aluminio No, yo le hago en bolitas No, ese no Mira Oye Y cuánto tardaste en hacerlo Pues una semana Una semana Y pensar que con las monedas De 10 y un peso También se forma un Ah, poco Sí Este, eh, eh Pero está al revés ¿Dónde? Está al revés Ah, es el cuadro Ah, ok Eso lo hacían en el penacho También va Gracias a Dios Ya sabes que los valen Pero gracias a eso Aprendiste algo Y no cualquiera Sí No, de hecho Allá adentro se aprenden Un chorro de cosas Deberías de ir a aprender Sí Unos cuatro años Unos trece años Cuánto duraste carnal ahí Trece años Aprendiste muchas cosas De la vida Sí Las paredes Ya eran libretas Vamos a recorrer Dios te bendiga carnal Échale ganas Ya, una perilla Esta es una perrilla ¿Qué onda padrino? ¿Qué onda? Gracias, gracias Gracias, gracias Y eso que no tengo Nos metieron a la casa De la locura No vino por agua ¿Y también por qué vino? Por las mujeres Vino por las mujeres Eres muy vivo Chiquillo Pero muy vivo Soñita Te vas a cuidar por aquí Que ahí fue el barrio Sí Debe ser de aquí, ¿verdad? Este Mucha racita muchas veces Juzga O critica Dice Yo no voy a entrar por ahí Porque hay pura gente Que a lo mejor mala O así porque juzga Pero porque nunca han vivido Padrino eso Pero que Cómo está la circunstancia Pero pues todos somos buenos Pero si pasa alguien Desconocido Pues a ver ¿Qué te con el celular? Puedes pasar bien Puedes pasar bien Aquí Puedes traerte tu cadena de oro Tu iPhone 13 Pasar bien tranquilo Y nadie te va a hacer nada Te invitamos Adelante Beso 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 No, no, mami No, no, mami No, no, mami No, no, no Ahorita Nada más que quita la gente Este, pues Ahora sí que A la defensiva No, ¿qué crees? Que ya como que También los mismos vecinos Los mismos vecinos del barrio Ya los han corrido A los nuevos que antes venían Por la mala verdad Estaba bien caliente El cotorreo El barrio, no Este es el verdadero callejón Este es el verdadero callejón Oye, lo veo muy bonito Está muy bonito ¿Qué crees que lo mandó a pintar? Ay, papá Ah, el rey del huepa Aquí un ícono de San Luis Para nosotros Esa frase la mandamos a poner La historia que ha dejado huella En San Luis Potosí En nuestro barrio Más que un sonido Un gran amigo Vecinos y amigos Te recordamos De esta manera Familia Callejón ¿Qué tontino? ¿Has tocado aquí? Él aquí Duró tocando Más de 30 años La fiesta de San Juan De los Lagos Uno de los primeros bailes Más antiguos De San Luis Potosí Aquí ahora Aquí vivía Juan Vienen unos hermanos A compartir palabras En estos casos Sí Yo pensé que Juan Vivía aquí Porque dice Juan Se llama La iglesia Se llama Agape Vienen aquí ahora A compartir palabras Qué chido carnal Eso que es muy bonito Y que vienen No y si vienen Si vienen los chavos Este se cayó Aquí crecí en esta calle Por andar de líos Date un baño chaparro De una vez ¡Eh chaparro! Échate un baño El camarógrafo ¡Dores, dores! ¡Báñale al niño! ¡Sobres! Aquí en esta puerta Adentro Hay más de 30 departamentos Es una vecindad chiquita ¿Qué era por aquí? ¿Qué era por aquí? Aquí crecí Aquí nació en esta casa Aquí nació en mi hijo el Brian Son cuartitos Son cuartitos Ah son Oye Parecen hermanos Es lo que le hice decir Parecen carnales Aquí veníamos a comer Pues Mayra Más que todo Sí, pues yo creo Que más que Pues anda empezando En la mezcladita Pero Fíjate que ¡No! Sí, es eso Pero vayan DJ DJ Y ahorita Andes un bando ¿Qué onda? Y boxeador De hecho También boxeador ¡Ah no! De hecho Acabamos de llegar De una gira de Puebla México León, Guanajuato Y por supuesto Aquí iniciamos con San Luis Andábamos con El medio Lo original Mediometro Ya son Son los piratas ¿Cómo? ¿Cómo te hagan El original? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que ya no eres Todo el medio Metro El original ¿Cómo que están Diciendo el original? Yo nunca he sido Mediometro Yo soy Mediocentímetro ¡Ah! ¿Qué onda? En toda la República Mexicana En toda la República Mexicana Hay diferentes Estilos de música Son vecindades Ya que Son vecindades Esta tiene 20 cuartos Por ejemplo Y este para adentro Aquí en San Luis Es el huepa El sonidero El huepa Es sonidero Y en Monterrey Es mucho la música Colombiana Mira Hay algo que les quiero Contar de esta casa A ver Cuéntanos En esta casa Vivía la señora Pola ¿Quién es Pola? Una señora La primera Que la cara te puso Y no, neta Nadie en aquellos tiempos Tenían tele Estaban unos jodidillos Muchos de los que vivían En estas vecindades Y nos cobraba Y nos cobraba un centavo Por venir a ver la tele ¿Neta? Pero era una feria ¿Hace cuánto estamos hablando? Estoy hablando hace Yo tengo 42 años ¿Neta? Usted es más grande Pero te estoy hablando Hace 35 años Venían a ver aquí la tele Por 50 centavos ¿Qué veían? ¿Qué veían? ¿Qué veían? Capulina Sí, la neta Todo eso Ya en la noche ¿Qué veían? Ya en la noche ¿Qué veían? Pues es que la neta Te voy a decir algo Nuestras todas vecindades Vivían Prostitutas De todos los viejos Todo el eje vial ¿Eso es el eje vial de afuera? Ahí en la noche Había vida galante Y todo eso Aquí vivían En el centro En el corazón De la zona centro Se puede decir Que esta es la zona rosa Y eso que ya tiene En su momento Y eso que ya tiene Muchos años Eso y como quiera Tiene el olor Todavía como que A droga En esos tiempos La vida galante Aquí vivió Ahorita Se puede decir Que es un barrio Prendido Pero ya más tranquilo Más tranquilo Pues era Llegó el mensaje Yo sé la vida La verdad Y mi padre Es el labrador Yo leyendo esto Y ustedes con el humo Bueno Para que entiendan Es un mensaje bíblico 1, 2 y 3 El mal Mira Si alguien se quiere Venir para acá También desde esa casa Aquí empezó El rey del huepa Hace más de 30 años Tocando Aquí empezó El rey del huepa Haciendo tocadas Hace más de 30 años Aquí tocamos Aquí empezó Las tocadas Y se pone toda la bandita Acá Toda esta calle Yo tengo una pregunta Cerca de la música sonidera De la música del huepa Sí Se hacen los propios Mix Se hacen los propios Sonidos O lo sacan de YouTube Saludos No lo sacan de YouTube Yo no sé eso O sea Yo he visto que Los sonideros Oye En ese tiempo No había YouTube Toma no alivianate Hacia allá Era Ares Esto yo creo que fue Un golpe de Hulk Es que la música sonidera Hacen la mezcla Ahí mismo en el momento O como es Ellos mismos mezclan En el momento En aquel tiempo Cobraban los grupos En aquellos tiempos Tenían los discos De acetato ¿Te acuerdas? Sí, claro Ahí mismo mezclaban Cuando Manuquistano Empezó Los discos de acetato Después con los discos De copato Y ahora pues mira Pues ahora la tecnología Mandar los saludos Que es lo chido O no mandan saludos acá No, sí Mandan los chingones Es lo chido, ¿no? Vamos a poner Una fiesta imaginaria Dale Y luego queremos Un saludo para la granja Para la granja Poches A ver si se lo aprenden Porque deben de tener Buena memoria Yo pienso Ah, sí lo escriben Y cuando no había celulares Aprende el celular Un saludo para todo Monterrey, Colombia Eh, eh, eh Vengan desde el web Cumbia pa' la banda Cumbia pa' la banda Y palmas, y palmas, y palmas Un saludo, saludo, saludo Chichipe la vana, Trujita Es el mercado Ah, aquí es un mercado Pues muchas gracias Muchas gracias Adiós Adiós, gordo Con respeto a los policías No todos son malos Eso sí, hay que decir Sí, hay muchas policías Buenas ¿Por qué iba a tenis? No, no, no No, no, no Oye, pues muchas gracias Por dejarnos entrar A su barrio Y darnos un tour Un tour Y de la cultura Para que la racita vea Que, o sea Fue muy cultural, carnal La neta Pues en toda casa Había algo que contar Claro Entonces sí Todos supimos De que lo que se hacía mal Y ahorita ya predican Y todos tenemos un El tour con aromas Se me esplancho el pelo No, con ese tour Acabó 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 Muy Muy Hombre ¿Qué rollo? ¿De metiste al albergo? Ya me dio hambre Ya me dio hambre Ya me dio hambre No, me traigo el bajón Callejón Callejón Y díganos Si otro barrio Quiere que visitemos De la república Y agradece también A toda la gente Que nos dio obsegios Oye Gracias a la gente Que se quedó Horas Oye Muchas gracias A la gente de Solís Coméntenos Que barrio Tienen que vayamos Hablando de Solís De otras partes Dios los bendiga Y pues Chidote Chidote padrino La gran carrifa La gran carrifa En este barrio La maldita Es mi vida La gran carrifa La gran carrifa Las manos arriba Que se llega hasta la cima La gran carrifa La gran carrifa En este barrio La maldita Es mi vida La gran carrifa La gran carrifa Las manos arriba Que se llega hasta la cima Hey, vengo de frente y no me la paso cayendo Soy de una colonia que se fue creciendo Yo paso por el barrio, es en mi raza Puro talento fino, te la rifas o que tranza Desde el hierro de la silla donde brilla el talento Calles con colores, te enseñan lo nuestro El barrio no es pasajero Baila el son de esta cumbia desde el pavimento La gran carrifa, la gran carrifa En ese barrio la bandita es mi gira La gran carrifa, la gran carrifa Las manos arriba que se llega hasta la cima Pelías entre pandillas que vivían todos los días Y ahora como vecinos nos brindamos las tortillas Yo te invito a México y a todo el continente A todos sus barrios y a toda su gente